Aniohaseyo chingus, como estan? El dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume Y bienvenidos a un nuevo video Ya quite esa cosa A ver que aqui habia como unas cositas Con el cerdo conejo, entonces puse ahora un fondo blanco Yo creo que ya se va a quedar asi Porque asi puedo manejar mejor el fondo Seguramente ya leyeron el titulo de aca abajo Y si, hoy voy a reaccionar Al nuevo video musical de BTS Para la version en japonese de Bloods, We and Tears La verdad es que se los prometi En twitter, porque en twitter Puse un tweet, por aca les va a estar apareciendo Que si llegaba a los 200 retweets Pues iba a hacer la reaccion A este video, es cierto, esto no se los he dicho Tengo cuenta en Snow Me pueden seguir como Shiro De Shiro no Yume, o Shiro no Yume Creo que estoy, por aca les va a aparecer igual Para que me sigan en Snow Dicho esto, pues bueno vamos a comenzar con la video reaccion Del dia de hoy, espero les guste He leido comentarios, he leido criticas sobre este video Y dicen que esta muy bueno Dicen que se volvieron como medio saico Y saben que los de BTS trae como una onda muy rara En sus videos Antes de comenzar con las reacciones Quiero decir algunos datos sobre este nuevo single Porque BTS lanzo Bloods, We and Tears Como un single en Japón Que contiene las canciones Not Today y Spring Day Y al poco tiempo de haber sido lanzado en Japón Se colocó en los primeros lugares del Top Oricon Asi que BTS por cuarta vez consecutiva Logró adueñarse del Oricon Anteriormente ya lo había hecho con I Need You, For You y Ron Asi que pues bueno Ahora si, dicho esto Vamos a comenzar Por aca les va a aparecer el video Entradas al uno de los integrantes No logro reconocer quien es Ok Oh y unas alas Jimin Oh my god Mira Monster Va a ser más fácil que me aprenda la versión en japonés Porque la letra es más fácil Aprender las pronunciaciones en japonés es más fácil que el coreano Está como muy ¿Por qué se pelean chicos? No se peleen Ay lo mato Ay lo mato Ay no lo entiendo Está muy raro este video Este video lo grabaron cuando Jimin tenía el cabello rosa todavía Porque ahorita creo que ya no lo trae rosa ¿O sí? Oh O sea ¿Se vio el mismo? Oigan Está muy raro este video No te vayas al ojo No vayas al ojo Al final sale Rock Monster Oh No sé qué dice pero Ay amé a Rock Monster La parte del final es la La mejor Discúlpenme Armies Discúlpenme No le entendí nada Este video está bien raro Si de por sí BTS saca unos videos bien raros Este está aún más raro Obviamente me sigo quedando con el de la versión coreana Ay a este sí de plano no le entiendo nada O sea ¿Cómo? No se tienen que Una parte en la que Jimin se ve a él mismo Y se deshace Y en otra donde se van a ir a un hoyo Se pelean Se matan Alas Ok En japonés Es más fácil pronunciarlo Entonces quizás me lo aprenda en japonés Porque en coreano no me la sé Aquí abajo en los comentarios Díganme de qué color es el cabello de Jimin En You Never Walk Alone Porque no recuerdo Según yo no es rosado Pero ahorita como que Viene en flashback a mi mente Y creo que sí es rosado Bueno la verdad es que no me acuerdo ya No es que no me haya gustado Sino que no lo entendí Está como todos los videos de BTS Muy bien hecho Muy bien trabajado Muy buenas escenas Hay partes del video original Que le quitaron Y se las pusieron nuevamente Como la copa blanca Transparente Donde le meten La cosa esta verde Esa parte es del mismo video Hay otras cosillas por ahí Igual son detallitos chiquitos Y pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Si quieren seguir viendo Más videos sobre BTS Sobre K-Pop Y sobre noticias de K-Pop Ya voy a estar subiendo Más videos también Ahorita mismo Ya voy a grabar Algunas video reacciones Que tengo pendientes por ahí Y las voy a estar subiendo Al canal Ya saben Recuerda seguirme En mis redes sociales Aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar los links Para que vayas y me sigas Y también te voy a dejar El link a mi segundo canal Donde subo vlogs De algunos de los viajes Cercillos que he hecho Miren mi cabello Se ve bien Pero en fin Yo soy Shiro Para Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye